¿Te incomodo? No, no me incomoda. Al contrario, quiero que sepa que cuenta conmigo y que estoy aquí para lo que usted necesite. Me sorprende que me permitas tener un acercamiento, aunque sea mínimo como este. ¿Eso quiere decir que tengo alguna esperanza? ¿Estás contigo? ¿Que podías estarme viendo como yo te veo a ti? Para mí es un honor que me vea así, pero me gustaría saber qué es lo que me hace tan especial ante usted. Yo te veo y es como verme en un espejo. Tú no te has dado cuenta todavía, pero te pareces mucho más a mí de lo que te imaginas. Usted y yo podríamos lograr muchas cosas juntos. ¿No cree usted? Estoy completamente convencido de esto. Y para celebrar esta nueva coincidencia entre nosotros, te invito a cenar esta noche a un lugar muy especial. Alicia Gutiérrez y Augusto de Toledo y Mondragón. Uf, seríamos una pareja explosiva, Dracón. ¿Tú imagina todo lo que podríamos hacer juntos? Sí, don. Mi experiencia combinada con su juventud. Uy, uy, uy. Ella sí podría darme hijos dignos de mi apellido. Pero en este, como en todos los aspectos de la vida, antes de comprar hay que probar.